Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito, además si activas la campanita, la plataforma de YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Marina Snal destapa el secreto que Rocío Carrasco y Salva me han intentado ocultar durante meses. Este pasado 15 de marzo se cumplían dos años de la emisión del primer tráiler de Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Con esto, Marina Snal ha querido confirmar un dato acerca de cómo se fraguó este documental. Se cumplen dos años de que Rocío Carrasco diera un golpe en la mesa, y contara su versión acerca de los supuestos malos tratos que durante 20 años le había infringido su exmarido, y padre de sus hijos Antonio David Flores, sumado a los propiciados del mismo modo por su hija mayor Rocío Flores. Marina Snal lo sabía todo. Javi Oliveira, compañero de Marina Snal comentaba, que Antonio David jamás se hubiera imaginado lo que le esperaba la semana anterior de la emisión al documental. Marina lo denominaba como la historia de un destrozo y que, a partir de ese tráiler, se empezó a implicar a nivel personal, y desde la productora le filtraron el tema de que Rocío Carrasco había quitado algunas demandas. También filtró el acuerdo en donde se estipulaba que Antonio David no podía seguir en Telecinco, y lo publicó antes de que sucediera. Esto quiere decir que Marina Snal, ya sabía lo que le iba a ocurrir a Antonio David Flores, sabía que iba a ser despedido y sabía que Rocío Carrasco había aceptado a cambio de emitir su documental en Telecinco, quitar algunas demandas que tenía interpuestas contra la fábrica de la tele, y alguno de los trabajadores de la misma. Ya sabíamos que el docu-fake se hizo por pasta, pero también por intereses, hundir a Antonio David Flores, y beneficiar a la fábrica de la trola, en donde Rocío Carrasco les quitaba las demandas que había puesto a esta productora, de esta manera todos se forraban. ¿Qué os parece toda esta maniobra, de Rocío Carrasco? Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.